Hola me gente de youtube, adictos a fighting sad freddies, hoy les vengo con un video acerca de un mensaje que dejo Scott Cawthon en este año sobre el progreso de ultima custom night, que esta preparando Scott Cawthon, este es el mensaje. Información sobre la custom night. Hola chicos, con toda la emoción que rodea al modo 50-20, pensé que sería un buen momento para lanzar algunas expectativas realistas, porque aunque sé que todos están ansiosos por sumergirse en la noche personalizada, todavía será un buen rato. Antes de que esté listo. Actualmente estoy trabajando en la funcionalidad de la oficina, y después de eso tendré que empezar a trabajar en la funcionalidad de los personajes en sí, lo que no será una tarea fácil. En los próximos días, intentaré actualizar mi sitio web con algún tipo de barra de progreso o algo así, para que todos tengan una idea de cuán avanzado estoy en el proceso. En este momento, mi objetivo es finalizar custom night para el cuarto aniversario de FNAF 1, por lo que el 8 de agosto es la fecha de lanzamiento pendiente, y todos ustedes saben que pueden confiar en mi cuando digo eso. Leí comentarios todo el tiempo, así que no dude en hacer comentarios con ideas de jugabilidad, esperanzas, sueños, expectativas, aspiraciones, objetivos de vida, etc. Bueno en este mensaje que dejo Scott, nos dice el pregreso de la actualización, y también cuando será el lanzamiento que será el 8 de agosto, yo sé que falta mucho pero bueno, tenemos el libro y lo más seguro más noticia de la película como actores, si ya terminaron el guión, cuando comienzan filmaciones, estreno y trailer, así que hay mucho FNAF para este año 2018, déjame saber tu opinión sobre la ultimate custom night para verano de este año. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kenny, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. Gracias por ver el vídeo.